Patrona, ya tenemos al vato, en la noche le partimos en su madre Cierra plebe, pero tráiganlo antes de que le corten la cabeza Me cayó como emboscada, ni tiempo de nada, caí entre sus armas Ni mercenarios, muchachos pudieron salvarme, no había una esperanza Su poder era otro rollo, dos horribles menos plomo Su figura fue el arma secreta, todo por las buenas, ahora ya es la jefa Hoy sigo con la que quiera, también explosivos y mi camioneta Mi cuerno bien aceitado, sigo en la batalla, mi clica está alerta Soy enfermo enamorado, y sigo camuflaqueado Contigo soy una manza fiel, pero en la batalla la fiel se altera Manchas de rojo en el cuello, no por sanguinario, sino por los besos Proyectiles acertados que dieron al blanco, también en mi cuerpo La venganza ya la tengo, esta noche me entretengo Sin violencia yo ajusto esta cuenta, con besos y abrazos es borro mi nueva La caravana palpaso, muchos se miran, solo ando paseando Un levantón en tu casa, y al final parece ser yo levantado Las torturas que tu me haces, me da por solo extrañarte Con el tiro arriba y el blindaje, a pesar de todo tu me enamoraste Subtitulado por Jnkoil